Me gustaría que me comentaras la noticia que habla que el médico de la Casa Blanca, de Obama, pide la renuncia de Biden y dice que no es cognitivamente capaz de liderar el país. Que en medio de una guerra y una situación tan complicada tenemos a la persona más poderosa del mundo con problemas cognitivos no para liderar el país, sino para liderar el mundo, ¿no? Así es, pero el remedio sería peor que la enfermedad, porque si sale Joe Biden del poder entraría Kamala Harris y ahí es verdad que los Estados Unidos estarían en mayores problemas. Hemos visto el desenvolvimiento de la señora Kamala Harris a nivel internacional y es realmente vergonzoso su comportamiento, su posición, su incapacidad y adicionalmente a ello su desconocimiento de las biopolitancias. Pareciera que hay un gobierno detrás de Joe Biden y Kamala Harris.